Va a venir el tiro de esquina La pelota va a venir desde donde viene el chino La pelota va a volar, vuela que te vuelan las redonditas ¡Vola! ¡Falló! ¡Gol! 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 El cabezazo llegó Solo, solito y solo Frente al arco Frente a la red Con un frentazo bárbaro le pegó Pablo Bernia Bernia llegó de cabeza, casaca número 2 El centro vino desde la derecha El cabezazo vino cuando el arquero salía Fallaba, no llegaba Llegó el gol de Bernia, Bernia, Bernia Y un cabezazo, un frentazo Frente al arco, hemos quedado Llegó el primero, tempranero 4 minutos, 1 para Club Náutico, el Quillá Nada para Miramar, Julián Impecable el cabezazo, el centro Preciso a la cabeza del mono Bernia que metió un misil al negro Barbona que lo Lo intentó atajar pero era imposible atajar Esto es lo que tiene que conseguir el Quillá Una diferencia de goles Por las dudas que tenga que definir Algún desempate de puesto Gana 1 a 0 el Quillá Minuto 4, cuando ya tenemos 5 Está ganando 1 a 0 el local Con una linda camiseta hoy Debutando en la red Bernia de cabeza ¡Qué golazo! Ahora la recuperó Miramar Y la pelota la tiene nuevamente el Quillá Y otra vez Ale Gómez Con un voltazo largo para que vaya a correr el Bat Bat que es rápido Pero llega primero Domínguez Domínguez que avanza Como el Mosquito también Que viene picando por el costado derecho Buscando una mente El pase hacia atrás Sale ahí el jugador Barbona Si sale Barbona Sale el 1 Pasa atrás Dice, pasa atrás Venía un pase atrás Barbona que la agarró con la mano No sé si fue pase a 3 Para mí fue un pase hacia el 2 El 2 que no la pudo agarrar Y Barbona se tiró y la agarró Sí, sí O sea, no la pudo dominar El pase fue hacia atrás Lo que pasa que Barbona dudó Porque justamente Camisi podía llegar a despejarla Dudó el número 2 Y Barbona la agarró Y bueno, tiro libre indirecto Así es, tiro libre indirecto Y está al borde ahí del área Ahí no más Ahí adentro del área Pero al bordecito Y es indirecto A ver quién le pega A ver qué hace Véndonos a cortito Ale Que esto es peligro de gol El chino Puighe se prepara Cazaca número 10 Se prepara el chino Ya vamos a ver Estando recibiendo información De cómo le va A las chicas A través de la Copa Federación Las chicas del Quillá Que están cuando En San Cristóbal Y lo que pasa En otras canchas Como el triunfo de San Justino 3 a 2 Sobre Peñarol de Rafaela Hace un rato nada más Veremos cómo le va Colón en San Justo Veremos cómo le va A hacer el equipo De nuestra liga Nuestra liga Santa Oficina Que tiene el representante En el torneo Región Federal Mater Tiene 3 Y en nuestra Copa Federación Femenino Tiene 1 Recordamos que ya tiene Un campeón Que es Unión En la Copa Santa Fe La verdad Tiene mucho fútbol De la liga Santa Oficina Siempre tiene calidad Va a venir el tiro libre La van a tocar Lucio López Que es una mague El Turri Castañeda Que se quiere adelantar Otra vez Otra mague Que se la tocaron En el pego Gol 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 Felicia Pepe Felicia El remate La tocó cordita Lucio López Felicia La clavó allá lejos De Barbona El tiro libre Indirecto Felicia Feliz Feliz Tuvo un día Dijo Felicia Y fue esta noche Esta noche de fútbol Esta noche de goles Gana 2 a 0 Cruz Náutico El Quillá Por Felicia Felicidades Felicidades Y tarjeta amarilla Para el 6 de Miramar Se quejó Pero el árbitro del partido Dijo Gana 2 a 0 Sin usted El de amarillo El Quillá Julián Si señor Amagó dos veces Lucio López A moverla Se adelantaba La barrera Protestaba La tercera vez Pese a que se adelantó La movió igual Y le rompió el arco Felicia Inatajable para Barbona 2 a 0 El tiburón El tiburón Que gana 2 a 0 Por Felicia Gana 2 a 0 El tiburón Gana 2 a 0 El Quillá Que ya avanza Se quiere ir de vuelta Pero no La preta queda en la mitad De la cancha Gana 2 a 0 El Quillá Miramar Se acomoda La toca hacia atrás Y viene Cheme Cheme que la toca por el medio Pero ya sale nuevamente Miramar con la pelota La tiene el Turri Castañeda La pierde Y ahora A correr ahora A tenerla Con el Patricio Ojea Que la recupera El equipo de Miramar No La recupera el Quillá No se la tiene por el sector derecho Avanza ahí Cheme se cae Piden falta No le dan Y viene ahora Con la pelota Miramar Sale por lo bajo Sale el equipo de Arroyoyar La pelota la tiene La juega De avanzo Pero ya la pierde Se la quita Es Cosini Se la va buscando En la pelota Por el sector izquierdo Sale el Quillá Bien con la pelota Circula el juego Hace correr la redondita Viene la pelota para la bat Ahí se acomoda Otra vez Lucho López Entra al área Se acomoda Lucho Se acomoda Lucho Quiere entrar Penal 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 Para el Quillá Entró Lucho López Lo bajó el arquero Barbona Dice Lo toqué No lo toqué No fue penal Si fue penal Dice la venta del partido Sanción Punto del penal Será para el Quillá Claro Penal Perforó la barrera La defensa Podríamos decir Lucho López Que aprovechó El quedo defensivo De Miramar Barbona Salió desesperado No le quedaba otra Porque Lucio Ya lo había aludido Y estaba a punto De definir Barbona Le cruzó la pierna izquierda Penal La oportunidad Para el Quillá De aumentar Tenemos Dos minutos 52 Dos minutos 53 Casi tres Preparen Apunte ¿Quién le va a pegar? ¿El chino? El chino me parece que es Preparen Apunte Preparen Apunte Fue 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 Gol 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 Chino Puig Gol En castellano Te lo digo Gol Del chino El chino pone el tercero De esperar El saltito Lo pulga Siga Lo pulga Definió Como los que saben Como sabe él Como es el mágico Chino Puig Por Puig Gana 3 a 0 Tu náutico El Quillá Estiró cifra El Quillá Tuvo la chance De los 12 pasos Saltito El chino Puig Inapelable Le cambió el palo A Barbona Que dirigió al otro Y ahora A seguir sacando Diferencias 3 a 0 Gana el Quillá Tres minutos Del segundo tiempo El chino El chino Puig Venía el cabezazo En la media vuelta Querían pegarle al arco Y no podía Le va quedando ahora Felicia Le pegó el remate Gol 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 Fulminante Errazante Nada que hacer Para el arquero Barbona La pelota venía envenenada Por lo bajo Picó Piso Patito Y adentro Pum Pum Adentro de la red Llegó el cuarto Llegó el cuarto Del Quillá Remate Errazante Fulminante Nada que hacer Fue de Felicia Llegó el cuarto Del Quillá Se anotó Felicia En el marcador Remate desde el borde De la media luna Esquinado Inatajable Para Barbona 4 a 0 El Quillá Cuando se prepara Nacho Para ingresar Felicia 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 O Lucio López Felicia 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 Me quedó la duda Porque veo que tienen Los dos el mismo corte Entonces Tienen el mismo corte Los dos Llegó Felicia Para el autor del gol Y el 4 a 0 Que gana Con el autor del gol Y el 4 a 0 Que gana Con la falta Ahora No, no cubre la falta Se queja el jugador De Miramar Sigue ganando El club náutico El Quillá Y lo gana bien El partido Valtor de Castañeda Comete falta Y tarjeta amarilla Para Castañeda A ver O roja Amarilla para Castañeda Amarilla más Amarilla roja Si, ya estaba molestado Ya estaba molestado Castañeda Expulsado Mar Castañeda Amarilla Y ahora roja La plancha Que llegó tarde El jugador de Miramar Si, se queja Porque primero Parecía que La había O por lo menos Él se queja Que Juan Manuel Chémez Le había entrado Fiero En la jugada anterior Donde él Reacciona Le pega la patada Que le llega La segunda amarilla Con diez Miramar Podrá soportar ¿Cuánto? Si hasta ahora El Quillá Hizo cuatro El Quillá Que gana cuatro a cero Desde los minutos Diecisiete Que llegó el cuarto De este segundo tiempo Felicia Tenemos dieciocho Tenemos dieciocho ya Gana cuatro a cero Clunáutico El Quillá Sale por derecha Sale el tiburón La pelota la tiene ahora Felicia La toca para Creosi Creosi que la abre por derecha Para que juegue Juan Manuel Chémez Chémez que se viene Con la redondita Juega a lo largo Pero nuevamente sale Defendiendo Miramar La pelota la tiene el diez La tiene Brian Fernández Sale el equipo de Arroyo Aguiar El Miramar De este equipo de Arroyo Aguiar Que está perdiendo Su tercer partido En su tercera presentación En este torneo regional Federal Amateur La tiene Pérez La va tocando nuevamente Hacia el medio Ahí la tiene Peláez Sale con un pelotazo largo Para el sector izquierdo Pero ya la avanza La tiene Presa Presa que la toca para Felicia Felicia que se viene por el tercero Se va a Felicia Porque cerró en su cuenta Va a Felicia La picó Gol 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 Que digo gol Recontra golazo Venía por el tercero En su cuenta Si, 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 si Lo grito Gol Gol Del Quillá Llegó Para definir Como los que saben Una vaselina Una calidad Impresionante Joaquín Felicia Metió el tercero En su cuenta personal El quinto Para el Quillá que le hace 5 a Miramar, minuto 26, Elquillá 5, Miramar 0. Voy a tomar un comentario que suele hacer Juan Pablo Varsky, se sintió el clang del palo, el tiro de Felicia, una precisión, una maestría realmente, una definición experta, no podía ser de otra manera que lo sea Joaquín Felicia, quinto, sin comentarios, alguna vez titulé por una goleada en contra de Elquillá, bueno, cachorro, teta, casi me comió el hígado. Buscando la pelota nuevamente al medio de la cancha, está con 10 Miramar, expulsado el número 6, el jugador castañera, Osmar El Turri, la pelota viene por el medio, nuevamente le queda ya presa, la toca por el medio para que juegue nuevamente con la pelotita Filippi, no podía, el que la buscaba era el jugador Sánchez. La goleada para Felicia, gol, 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 gol. Gol, otra vez Felicia, minuto 32, gol, feliz, feliz de la vida de haber venido, de ver tantos goles y veo 4-4 de Felicia, 6 para Elquillá, nada para Miramar, Julián. Felicia está haciendo su repertorio, clavó otro golazo propio de su jerarquía, el que ya está aprovechando la debilidad de Miramar y está sacando los goles a favor, que pueden llegar a tener definición en un supuesto empate en algún puesto clasificatorio. ¿Cómo sufren, eh? Sufre que te sufren con la pelotita, viene por el sentado derecho, viene el centro, no, no vino el centro, se escapó larga la pelota, nuevamente le queda ahí al jugador del Quillá que entra, la tiene Pochón, la tapa el arquero, la tapó el arquero, la tapó el arquero, la sacan del fondo, la mandaron al córner. Este equipo de Miramar está totalmente desdibujado en la cancha, Julián. Desdibujado, desconozco la verdad qué preparación tuvo, qué entrenamiento tuvo previo a la competencia, pero bueno, demostrando en la cancha da muchísimas ventajas. Lo que pasa es que estos equipos se preparan para jugar estos torneos, muy sobre encima de la fecha, nada que ver a equipos como el Quillá o equipos de aquí de Liga Santa Fecina, que ya están preparados para eso, porque ya saben con anterioridad que van a participar. En cambio, Liga Regional Paivense se eligió en el último momento que sea Miramar el representante. Sí, y aparte digo que desconozco cómo se ha preparado, con qué tiempo, porque hay muchos jugadores que no jugaron en la temporada regular de la Liga Paivense. Claro, por eso hay muchos jugadores, aparte trajeron, no sé si 15, pero 12 refuerzos, lo que sí, Roja. ¿Roja para quién? ¿Para el 15? Para el 15, expulsado. ¿Es patada de atrás? Sí. ¿Es patada de atrás, casaca número 15, expulsado, troncoso? Sí, señor, tarjeta roja para el 15. Mateo Troncoso. Mateo Troncoso fue el expulsado, casaca 15, ale.